Música Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio donde vamos a reseñar películas Las mejores películas, las últimas que se estrenaron, las 3D Todas, todas están acá Les estoy mintiendo, son horribles las películas No solo son horribles, son las peores películas del mundo Eso voy a reseñar Les mentí para que no se fueran a ver otro video Bueno, son malas Pero siempre hay algo para destacar Ya sea los actores Los actores son pésimos El director Parecen dirigidas por nenes de 6 años O el guión Son improvisadas Puede ser Pero veamos el lado divertido del asunto, no vamos a reír un rato No Es triste Los hermanos Lumière se deben estar retorciendo en su tumba Hoy vamos a reseñar una película llamada Manos, The Hands of Fate ¿Qué clase de nombre es ese? Que fue hecha por un entusiasta del cine El tipo era un vendedor de fertilizante que le hizo una apuesta a su amigo No entendía nada de cine Que reunió a sus amigos y conocidos Para poder cumplir su sueño de filmar una película Engañó a los actores de una escuela de teatro Comienza con una familia yendo en su auto por un lugar casi desértico Es la intro más larga y aburrida de la historia No tiene nombre de productora, de director, de guionista Nada de nada Pareciera que nadie se quiera hacer cargo de este aborto fílmico Hasta que se encuentran con una pareja Están de relleno Hasta yo podría reescribir el guion para que tuviera un poquito más de sentido su aparición Oye Johnny, ¿por qué no se están filmando? No lo sé, pero sígueme besando Bueno Luego de esto Siguen su viaje Y llegan hasta una casa Donde se encuentran con el cuidador Soy Torgo Yo tomo cuidado del lugar mientras el maestro está en el camino El tipo es como una mezcla entre Ewan McGregor y Michael Fox ahora Allí tienen una extraña charla con este Torgo Y luego de cruzar algunas palabras Él accede a cargar el equipaje y alojar a la familia Se hizo el día de repente Aurora Boreal En esta época del año y situada en el set de filmación de Manos de Hands of Fate ¿Sí? Ok A veces está bien usar una canción para identificar un personaje Pero esto ya es demasiado Juro que yo no edité eso Ese salto es parte de la película Luego la familia entra a la casa y ven un cuadro del amo Luego de esta escena El perro de la familia a la noche es atacado Por un animal que tiene la capacidad de repetir su aullido infinitas veces Y siempre lo hace igual Escuchen Y Torgo espía a la esposa Ok Ya entendimos que Torgo no está bien de la cabeza Pero es necesario mostrándolo haciendo esto No, no lo es Y volviendo a la casa vemos revivir al amo Que vivía en el sótano Y al revivir Se da cuenta que Torgo se propasó con sus esposas Así que lo va a intimidar Y vio una escena un poco extraña En la cual lo mata con la mirada No, 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 no Y lo hace bajar al sótano donde lo tortura. Claro, es la famosa tortura por masajes. Y luego él le quema la mano. Ah, pero por supuesto. Ahora todo tiene sentido. Le quema la mano. Manos, the hands of fate. Mano, mano, hand, hand. Luego de la huida de Tordo vemos aparecer al padre y la familia y enfrentarse con el amo. No sabemos qué pasa. Y aparecen nuevos turistas acercándose a un auto y llegando a la casa y son recibidos por... El padre de la familia. Bravo, bravo, bravo. El final más trillado de la historia del cine ha sido usado una vez más. En fin. Quiero finalizar contándoles que el estreno de esta película se realizó en el año 66 en un cine en El Paso, que fue donde se filmó. La gente se empezó a caer de risa a los dos minutos de proyección. Empezaron a tirar cosas a la pantalla cuando terminó. Y una mujer se acercó al director y lo golpeó por haber hecho referencia sobre pedofilia en la película. Y que luego de esto el director nunca más volvió a filmar nada. Eso sí fue una buena decisión. Y eso fue todo. Recuerden que pueden dejar su comentario aquí abajo y sugerirme alguna película para que yo haga la review. Mande lo que quiera. Igual voy a hacer review de lo que a mí se me canta. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina